Me alegra mucho que el video de retrospectiva pasada que fue sobre As al Amor no al Warcraft le fue bastante bien en cuanto a comentarios, si bien las visitas no fueron lo que esperaba el apoyo por parte de ustedes en la sección de comentarios me encantó bastante además de que a muchos les encantó la idea de traer más retrospectivas de South Park tal y como les dije en el video de la retrospectiva pasada les traeré aquí al canal la más votada o la que más tuviera apoyo por parte de los comentarios sin embargo también traté de decirles que no todo el tiempo traeré la más votada para este caso este episodio si lo llegaron a pedir pero no tanto como otros como el de la aburrida liga de béisbol pero no se preocupen que próximamente lo traeré para el canal si eres nuevo viendo esta retrospectiva te comento que es básicamente ver como curiosidades de South Park pero completamente enfocados y desmembrando todo un episodio por lo menos lo más que yo lo pueda hacer al igual que la retrospectiva pasada les dejaré con una meta de algunos 2000 likes si bien para cuando yo estoy grabando este video la retrospectiva pasada no ha llegado a esa meta espero que lo lleguemos para cuando se publique o bueno de todas maneras el apoyo en los comentarios es suficiente para mí sin más que decir yo soy David del canal de Stupid Bunks te invito a que te suscribas o que revises los miembros de este canal en caso de que guste de beneficios exclusivos como saludos al final de cada video además de acceso a material inédito en el canal y hoy les traigo retrospectiva South Park Pollo frito medicinal medicinal fried chicken o en latinoamérica conocido como pollo frito medicinal es el tercer episodio de la décimo cuarta temporada de South Park una que ya cumplió su décimo aniversario hace poco más de un año en general este es el episodio número 198 de toda la serie siendo emitido el 31 de marzo del año 2010 por Comedy Central en Estados Unidos en este episodio la trama gira en torno a un KFC que fue reemplazado por un dispensario de marihuana medicinal en South Park aquí es donde Carmen se involucra en el mercado negro de venta de pollo KFC debido a que ahora es ilegal tenemos una segunda trama que gira en torno a Randy Mars en épocas donde el personaje no se había ganado el odio de los fans realmente eran buenas épocas para Randy al tener tramas como esta y algunas anteriores como el episodio de la aburrida liga de béisbol episodio que vi mucho apoyo en los comentarios de la primera retrospectiva no se preocupen próximamente lo traeré al canal Randy Mars cuenta con una trama digna del personaje no es un episodio enfocado enteramente en él pero la trama si se logra dividir bastante bien entre Carmen y este aunque en lo personal prefiero la historia de Carmen en este episodio y se debe a que esta cuenta con referencias de la cultura popular que veremos más adelante este episodio fue escrito y dirigido enteramente por Troy Parker cuando en un arranque de inspiración puso manos a la obra al enterarse de una noticia sobre que Detroit estaba considerando revisar las leyes estatales de la venta de cannabis y restringir los restaurantes de comida rápida tal y como se viene en el episodio todos los restaurantes tenales de ingresos bajos serían retirados para intentar mejorar la economía de dichos estados los comentarios de la crítica en cuanto a este episodio fueron buenos al tomar temas del ámbito legal a dar los mensajes sobre la prohibición de dichas cosas que eventualmente conduciría al mercado negro tal y como se viene la prohibición del KFC en South Park el episodio fue estrenado casi al mismo tiempo en el que se habló del tema de las leyes de la marihuana en Colorado donde se encuentra South Park, mismo lugar de residencia de Troy Parker y Matt Stone se suponía que el estado tenía una ley de marihuana medicinal que permitía obtener prescripciones médicas tal y como pasó en este capítulo en la vida real, las autoridades se percataron de que para marzo del año 2010 un par de días que regulaban la ley un promedio de mil personas al día solicitaba prescripciones con validez e intenciones muy poco cuestionables la subtrama del mercado ilegal de comida rápida estuvo fuertemente influenciada por la película de los 80 Scarface con Carman pareciéndose al narcotraficante Tony Montana y al fundador de KFC, el Coronel Sanders como el antagonista Alejandro Sosa el episodio también incluyó varios chistes sobre el Papa Benedicto XVI y los escándalos de abuso infantil que le habían estado rodeando la iglesia católica en ese momento el concepto del antiguo restaurante KFC se convirtió en un dispensario de marihuana proviene de una noticia sobre un dispensario de marihuana real el PAMS Los Ángeles construido en un sitio anteriormente donde se albergaba un Kentucky Fried Chicken el personaje de Tommy siendo el que inicia a Carman en el negocio del KFC es la representación de Omar Soares de la misma película Scarface y por lo visto Tommy se parece a Tommy Vercetti el protagonista principal de Grand Theft Auto by City además de compartir el mismo nombre también utilizan ropa similar y ambos participan en distribución de sustancias ilegales a pesar de que el personaje de Billy Miller está inspirado en Frank López el jefe de Tony en la película de Scarface para este episodio luce muy parecido a Sosa antagonista de la película incluso se tomaron el tiempo de ponerle canas y esa pequeña uniceja algunas de las escenas que son un calco de la película de los 80 son el trato con el coronel Sanders donde se informa que Omar es un soplón de la policía aunque en este episodio no se explica lo mismo tenemos que Tommy era un informante de Jamie Oliver un famoso chef británico conocido por su campaña contra la comida rápida a lo largo de este episodio a lo largo de este episodio Carmen critica los restaurantes de pollo frito de comida rápida que compiten con KFC esticule a George que dijo sobre que esto sabe mierda de gato y además de Boston cuando el comerciante intenta sin éxito pasar la salsa de Boston como una de KFC para Carmen Randy dice que quiere inducir el cáncer para obtener marihuana medicinal a tiempo para asistir al concierto del cantante de reggae Ziggy Marley quien es el hijo de la leyenda de reggae Bob Marley mientras que en la película tenemos una escena más aérea con Tony Montana enojado porque Sosa no confía en el de principio aquí tenemos a un Carmen que dando a entender su fanatismo por el KFC se gana la confianza del coronel además de que tenemos el mítico no me jodas Eric nunca trates de joderme mismas palabras que le dice Sosa a Tony Montana al momento de hacer los tratos como última escena inspirada en la película tenemos la llamada con el coronel Sanders en donde Carmen al gastar mucho dinero en comerse su propia mercancía caso contrario a Tony Montana que la mayor parte de su ingreso se iba en seguridad para la casa Carmen recibe la llamada del coronel para informarle que el discurso de Jamie Oliver cedió y que éste descubre todo el mercado negro que está llevándose en South Park en paralelo a la película tenemos un Carmen molesto con las palabras del coronel al teléfono contrario a lo visto en la película Carmen no pierde la vida en el tiroteo final de la película de los 80 evitando una escena en donde tenemos el enfrentamiento entre Sosa y Tony pero aquí tenemos uno entre la policía y el coronel medicinal fried chicken recibe críticas generalmente positivas y muchos comentaristas elogieron los comentarios sociales y las bromas de los testículos del segundo año por igual es decir, tramas bastante infantiles según May the research, el episodio fue visto por 2,99 millones de espectadores lo cual lo convierte en uno de los programas de cable más exitosos de la semana aunque un portavoz de KFC tuvo la respuesta tibia a medicinal fried chicken los funcionarios de la ciudad natal de KFC, Corbin Kentucci estaban compleciados con la ciudad que apareciera en este episodio medicinal fried chicken incluye varios chistes sobre el papa Benedicto XVI y los escándalos de abuso infantil que rodearon la iglesia católica cuando el episodio se emitió por primera vez en tres ocasiones, Carmen usa versiones ampliadas y modificadas de frases idiomáticas que son preguntas retóricas utilizando una respuesta a una pregunta en la que la respuesta es un sí enfático así, Carmen implica una respuesta afirmativa a preguntas como ¿Ayude al papa a los pedos a salirse con la suya? ¿El papa es católico y hace el mundo lugar seguro para los pedos? estas son referencias a las acusaciones que tuvo el papa Benedicto XVI que las ignoró a estas y ocultó la evidencia con el reverendo Peter Holleman que participó en varios actos de abuso infantil bajo la supervisión del futuro papa en la década de 1980 durante otra escena, Carmen dice Caga un oso en el bosque y el papa caga sobre vidas de sueños rotos de 200 niños sordos esta es una referencia a los informes de que el papa Benedicto no actuó sobre los informes del padre Lawrence Murphy que abusó de 200 niños sordos durante el tiempo de la escuela católica en San Juan para sordos en su emisión estadounidense original el 31 de marzo del año 2010 medicinal fried chicken fue visto por 2,91 millones de personas y lo convierte en un programa bastante rentable aunque tuvo una ligera caída de los 3.24 espectadores que tuvo el episodio de la semana anterior la historia de Escroto McBolas la audiencia de este pollo frito medicinal lo consideró como una buena actuación el escritor de AB Club George Model dijo que medicinal fried chicken sirvió como una buena sátira social sin llegar a ser demasiado sermoneador Model disfrutó particularmente que los otros hombres de South Park se unieron a Randy con el absurdo plan del cáncer testicular pero dijo que la subtrama de Carmen y la paro de la película de Scarface cayeron un poco plano TV Fanatic declaró que el episodio era perfecto junto a otros episodios de la décimo cuarta temporada como sanación sexual y el cuento de Escroto McBolas cuando se le preguntó cómo se sentía KFC sobre su interpretación en medicinal fried chicken el portavoz de la compañía Ricky Maynard dijo que como era de esperarse Comedy Central no se puso en contacto con KFC Corporation para obtener permiso por usar la marca en South Park la presidenta de turismo de Karin en KFC consideró como una publicidad positiva independientemente del tono del programa como cosas positivas de este episodio debo aplaudir la trama de Randy que aunque sea un chiste de primaria ya saben pubertos que apenas le dan educación sexual esta fue bastante divertida además de que es un Randy que tiene lo que lo hace un gran personaje siendo uno que comete y hace tonterías pero que siempre se preocupa por su familia no se siente forzado y los toques de Scarface acabaron por dar un plus a este episodio inclusive les he comentado que es mi pareja favorita en la serie tenemos un claro calco a escenas icónicas de la película de los 80 si algo malo debo decir de este episodio es el hecho de que la trama de Karman no acabó por explorarse correctamente es decir, el problema con Jamie Oliver surgió solamente porque se ocupaba algo para parecerse a Scarface siendo que faltaba una escena que nos explicara que era eso que debía hacer Karman aunque si has visto la película de Al Pacino sabrás que el objetivo era, según la película estallar el vehículo antes de que era un discurso exponiendo todo el mercado negro del KFC derribando el imperio del Colonel Sanders además de que otra escena que pienso que debieron haber añadido sería una de Randy en el concierto que tanto deseaba no me malentiendan no quería una escena de minutos pero si al menos unos segundos de Randy disfrutando del concierto para que viéramos que logró su cometido en general este me parece un buen episodio salvo la trama de Karman que le hace falta un par de minutos en la pantalla todo está bien logrado en esta ocasión siendo un excelente episodio para Randy Marsh sin duda alguna Pollo Frito Medicinal es uno de esos capítulos en los cuales la película en la que está basada es una que hace un calco completamente en la serie además de que si eres un fan de Scarface o has visto la película recientemente puedes darte cuenta de cómo está bien elaborada la trama tal y como les dije en la retrospectiva hay algunas cosas que no me gustaron como el poco enfoque que se le dio a Karman si bien la trama está muy bien hecha siento que pudo haber dado más que aportar en la pantalla sobre todo ese pequeño juego con Jamie Oliver que no se terminó de explorar básicamente parece que hubieron escenas eliminadas que ni siquiera investigué si hubo algunas quisiera que me dijeras en los comentarios que otra retrospectiva te gustaría que trajera aquí al canal ya saben que la más votada puede aparecer en un futuro video de retrospectiva South Park en este canal además te recuerdo que tenemos una meta de 2000 likes para que podamos continuar con esta saga de videos de retrospectiva South Park sin más que decir esto fue todo por el video de esta semana no olvides por favor comentarme que otras referencias a Scarface o que otras cosas crees que debe haber mencionado en este video de retrospectiva South Park con el episodio de pollo frito medicinal no olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se vive en el canal así como cualquier cambio en el mismo por favor comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema le mando un saludo muy especial a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí en alguna parte de la pantalla todos ustedes son pies importante para este canal que está hecho por y para ustedes yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!